YouTube Poop Hispano Hospital nunca había visto un caso como este en mi vida Yo tampoco Ni yo, miren, no tiene estilo y es Excitante ¡Oigan! ¡Banana! ¿Van a ayudarme o qué? ¡BESTIA LA MIERDA! Doctor Mouse, digo house, digo mouse, digo mouse, digo mouse, digo mouse, digo house Mouse, este paciente lleva enfermo 8000 semanas Oh, estomago duele Por favor dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto Contaré cuantas veces 1 Un vómito 2 2 vómitos 3 Si no se calla, contará los puntos que pondré en su mierda esa stiffness los demás pensamientos dentro de mi mente son un dés lastimó su pulgar con el martillo de hecho no, tenemos que amputar Su nombre es Miley Cyrus, pero insiste en que es Miley Cyrus ¡Yo soy puta! ¡Y todos me aman! ¡Está desvariando! ¡Chulo de la forma de vivir con esto! ¡Desconde la cama! ¡Lo voy a demandar por negligencia! Aún pienso que es por las galletas que come ¡A mí gustarga! ¡Miente! ¡Y lo probaré induciéndole a vomitar! ¿Cómo harás eso? ¡Maus! ¿Estás loco? Te despartí la madre con tu arbolito ¡No! Mientras aún tenga eso ¡No! Estar harto de... ¡Imbusemi! ¡Un vómito! ¡No! ¡Vómitos! ¡Tres vómitos! ¡Como sospechaba! ¡Brócoli! Comiste vegetales y tu cuerpo los rechazaba ¡Bien, bien! Yo intentar comer sano sin que nadie sepa ¿Por qué ser come galletas y no come vegetales? ¡Maus! ¡Otro caso imposible resuelto! ¡Eres alguien milagroso! ¡Shh! ¡No! ¡Sólo soy... ¿Vistro mal? Este es un son dedicado a Miki ¡Maricón! ¡Ve qué quieres, fijo de puta! ¡¿Qué tal? ¡¿Por qué han?! ¡Vamo a... ¡Mastorn! ¡Matarile al marícón! ¡Ve qué quieres, fijo de puta! ¡¿Qué tal? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!